¡Hey! Sí, hace unos días subí un video del Top Army, las mejores peleas de Triste Pin y me dije Oye, ¿qué tal si sacamos algo también de Yugo y también lo estoy preparando? Y de verdad, muchas gracias por el apoyo de los videos que han recibido de Wakfu, no es un apoyo más grande del mundo No convierte con el trailer de Clef, ese video creo que nunca me lo voy a pasar de la mente, nunca se me va a salir Pero bueno, ching más, revisando un par de teorías y revisando un par de cosas me encontré con que hay un par de teorías de Yugo Que supuestamente traiciona a Damai, o que Yugo se venga de Damai, o no sé qué Por el tema de los trailers de la Season 4 Y sin supuesto, nuevo Yugo, el Yugo versión no sé qué, o el Yugo, otro no sé cuánto, futuro, el Yugo, Black Yugo Como la gente lo está llamando, por nada, pero me vi un tipo que lo puso Es Black Yugo, no, ya Black Yugo salió en la temporada anterior, este es Yugo del futuro Démoslo así, Yugo del futuro porque es más alto Sin más, y listo, empecemos con esto Toda la teoría nace y parte totalmente de la escena de Damai y Kili en el mundo de la nada No sé si ese mundo tiene un nombre en sí, pero siempre lo he llamado el mundo de la nada Un mundo blanco, un mundo por así decirlo para mandar a alguien castigado El mundo donde no hay tiempo ni espacio, donde tú puedes vivir años y años y años y el tiempo no va a pasar O eso creemos porque sabemos que Kilby queda más trastornado de la cabeza por Yugo Y vemos que Damai es como supuestamente enviado aquí y Damai es como el único personaje que en realidad no tiene un trastorno por así decirlo bestialmente grande con el mismísimo de Kilby No lo tiene, no tiene ningún tipo de problema, el que tiene por así decirlo es Yugo Entonces de aquí parte esta teoría Esta teoría nos dice que el nuevo Yugo será confrontado por Damai en algún momento, punto de la historia O a Yugo le va a decir que por qué hizo esto, que por qué lo traicionó, que por qué no sé cuántos Aunque los dos supuestamente estén en La Paz o algún tipo del estilo O va a haber un conflicto entre estos dos que hará que se vuelvan a poner en contrario O sienta algo, que en ese mismo aspecto termine volviendo a los contrarios Que eso vendría más que todo por ese cusote rojo que por ahora no sabemos qué es Yo por lo menos no lo sé, no lo he leído completamente Lo siento, la gran mayoría de teorías y cosas y informaciones están en francés Así que el traductor lo pone un poco por encima Entonces este podría ser enviado y la única forma de salir sería usando a Kill Bill Como un ayudante y saldrían estos dos a ayudar o hacer algo en este mundo Tomando en cuenta que estos dos salgan Entonces sí, esto totalmente apunta a una supuesta traición de Yugo Y el regreso de un gran villanazo Si habéis visto mi talk de los mejores villanos de Wabfu Pues de verdad lo dije ahí Kill Bill es para mí uno de los mejores en todo este mismo hecho Y de verdad se los hagan en esta temporada Va a hacer dos cosas O una, va a regresar el mejor villano Uno de los mejores villanos de Wabfu Y se va a sacar aquí la pinche Y va a decir A comer todo el mundo que he vuelto a destrozar todo Que aquí nadie va a quedar vivo ni nada ni nada por el estilo Que esa es una Esa es posiblemente una O va a venir y va a decir Vamos a ayudar a Yugo Pues porque he pensado en estos días Que es posible que mi hermana esté muerta Gracias a que estos tipos destruyeron a una dimensión y un planeta ¿Qué más podemos hacer? Y evangelicen a Kill Bill Esas dos posibilidades están allí Pero tomando en cuenta que vamos a tener una inicialización Posiblemente de alguno O este, no sé, nuevo personaje Pero obviamente todas estas dudas se han venido formando por este Yugo nuevo Un Yugo nuevo O sea, en todas temporadas con Yugos adversos No sé Y de verdad, o sea Espero que me traten bien con este nuevo Yugo Pues yo lo llamaré siempre el nuevo Yugo O supuesto nuevo Yugo De algo así por el estilo Porque es como el único personaje Yo siempre lo consideraré Yugo Lo siento Tanto en las teorías como todo Porque es el único personaje no mostrado en el trailer Que al final lo muestra Oh my god Se parece a Yugo Lo siento Es papel y listo Aunque eso sí El tema de que conflicto podrían tener estos dos Toma en cuenta que estos dos personajes siempre han estado en conflicto Cuando se conocen estos dos Tanto Adamai y Yugo Como se consideran hermanos Es un poco la broma del otro Pero luego mea Luego se van traslizando Luego llega el momento de Oh Chris Que tengo un video preparadísimo para ese video Oh Y Estos dos Agarran y deciden que Van a trabajar juntos Luego estos dos se separan A Tamaai casi mata a Triste Pin Y luego Llegan estos dos otra vez Se vuelven a unir Después de una pelea Que simplemente es brutal Y ahora Trabajan juntos Y supongo que por esta nueva catástrofe Se puedan separar Entonces a lo mejor Se deciden No ya no quiero estar contigo Dimensión blanca O a lo mejor El villano actual de esta serie Que supuestamente es el nuevo Yugo Mande A Tamaai A esta dimensión blanca Para que quede ahí encerrado para siempre Y ahí lo acabe por completo Y a lo mejor quede ahí con Kill Bill Y a lo mejor Nos transfundizan Todo lo que esta dimensión blanca signifique Pero bueno Ya sin más en conclusión No saben lo jodido que es terminar En meterte en un foro De alguna serie Que esté en otro idioma Por ejemplo francés Y termines que ver Si teorías en francés Y entender cosas como ¿Qué? ¿Son chistes o qué bueno es esto? Lo siento Lo he visto He visto la teoría Que fue como Tiene sentido Puedo defenderla ¿Sí? Ok Vamos a lanzarnos Pero bueno Me interesa Si está como que esto Va a ser como ya el final de la serie Y que va a ser súper revelador Como no sé qué No sé que vayan a sacar Pero espero que saquen algo Muy chulo y muy bonito Ya sin más Si os ha gustado este video De verdad Muchísimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Que estáis dando Tanto en los videos De WANFU Como en los videos En general De verdad Muchísimas gracias Sin más Me despido Voy ¡Suscríbete al canal!